Hexatlón México, así será el accidente en la primera semana. El primer gran conflicto tendrá como protagonista a una integrante del equipo azul que sufrirá un fuerte impacto en la cabeza durante uno de los circuitos el primer gran accidente de la sexta temporada ha llegado. No han pasado ni tres días desde su retorno a la televisión y la nueva temporada de Hexatlón México contará con un conflicto de relevancia mayúscula apenas en su primera semana, la cual ha dejado consigo gratas sensaciones por lo mostrado hasta ahora. Hexatlón México regresó a la televisión abierta después de varios meses de espera con el fin de recuperar los niveles de audiencia de la televisora de la Jusco durante estos últimos meses del año. La apuesta parece haber iniciado de forma importante, pues el programa de este lunes generó un sinfín de comentarios en las redes sociales. En ese sentido, los spoilers han revelado que, para este próximo programa, habrá un personaje que sufrirá un serio accidente dentro de uno de los nuevos circuitos que tiene esta sexta temporada, generando así un conflicto de relevancia importante justo en la primera semana de competición. ¿Quién sufrió un accidente en la primera semana de Hexatlón México? De acuerdo con lo que se ha relevado en el ambiente digital, el programa de hoy martes 4 de octubre traerá consigo el primer gran accidente de esta sexta temporada de Hexatlón México teniendo como protagonista a Leslie Patiño, la cual promete ser una de las participantes más importantes e interesantes de este nuevo proyecto. En un video que circula en YouTube se muestra como la integrante del equipo azul se avienta a una piscina a fin de completar uno de los circuitos de esta noche. Sin embargo, esta no midió bien el espacio entre la misma y una esfera que se encuentra corgando, lo cual hizo que se golpeara en la cabeza. Segundos después se muestra como Patiño cuenta con sangre tanto en la zona de la nariz como en la frente. Y si bien algunos usuarios comenzaron a preocuparse por esta situación, la falta de las asistencias médicas haría indicar que el problema no pasó a mayores en esta primera semana de competición. Por lo pronto, es preciso saber que las primeras señales en esta sexta temporada de Hexatlón México colocan a las mujeres del equipo rojo como las más poderosas del reality, así como a los varones del conjunto azul como los más completos hasta ahora. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!